En esta lección también haremos la configuración de alta disponibilidad. En el caso de que uno de nuestros dispositivos falle, necesitamos realizar la configuración de alta disponibilidad para que nuestro otro dispositivo se active automáticamente. Ya hemos configurado nuestro primer dispositivo, en nuestro segundo dispositivo he configurado direcciones IP propias, direcciones IP versión 6 y ruta predeterminada IP versión 6. Debe configurar estas direcciones IP de antemano porque las direcciones IP de los dispositivos deben ser diferentes. Después de configurar la alta disponibilidad, enviaremos la misma configuración que nuestro primer dispositivo a nuestro segundo dispositivo. Dado que ambos dispositivos tienen la misma IP flotante, cuando un dispositivo pasa de activo a modo de espera, nuestro otro dispositivo estará activo y cuando esté activo, estará activo en IP flotante. Dado que hemos establecido 172.16.0.222 como la dirección de la puerta de enlace en los servidores, nos aseguraremos de que el flujo de tráfico continúe sin realizar ningún cambio en el lado del usuario en caso de que nuestro dispositivo activo esté deshabilitado. Nuestro segundo dispositivo usará 10.1.0.2 como dirección IP de alta disponibilidad y nuestro primer dispositivo usará 10.1.0.1, ahora vayamos al lado el TIEM e iniciemos nuestra configuración. Ahora estamos en nuestro primer dispositivo, primero verifiquemos las direcciones IP de nuestro segundo dispositivo e iniciemos nuestra configuración. Lleguemos a la auto IP desde la pestaña red. Cuando venimos aquí, puede ver que he configurado las direcciones IP de la interfaz interna y externa. Hice la IP versión 6 dirección IP flotante 222 y la dirección externa IP V6 102. Nuestras direcciones IP flotantes aquí son las mismas en ambos dispositivos. La self-IP de nuestro primer dispositivo es 101 y la self-IP de nuestro segundo dispositivo es 102. En nuestro segundo dispositivo, haremos que las IP flotantes de nuestras interfaces externas e internas sean las mismas que nuestro primer dispositivo. No olvide escribir la ruta predeterminada de IP versión 6. Una vez que hayamos configurado estas direcciones IP, comencemos a hacer las configuraciones de alta disponibilidad en nuestro primer dispositivo. Cuando lleguemos a la página principal del primer dispositivo, comenzaremos a realizar nuestra configuración haciendo clic en Ejecutar configs in key availability utility en la sección de configuración. Esta advertencia sale porque tenemos la ruta predeterminada tanto para IP versión 6 como para IP versión 4. Continuemos haciendo clic en Siguiente. Anteriormente habíamos realizado la configuración de sincronización cuando configuramos nuestro primer dispositivo, ahora continuemos comprobando. Si está utilizando un dispositivo físico, puede elegir el cable serie en el método de conmutación por error de alta disponibilidad, pero si va a conmutar por error la red, debe elegir red o red y cable serie. Dado que actualmente estamos utilizando dispositivos virtuales, no es posible hacerlo con cable serie, por lo que elegimos red aquí. Aquí puede ver la dirección IP interna, que configuramos cuando configuramos nuestro dispositivo. Nuestra dirección IP es 101, nuestra dirección IP flotante es 172.16.0.222. Aquí en nuestra dirección de alta disponibilidad 10.1.0.1, escribimos nuestra máscara de subred y continuamos seleccionando nuestra interfaz como 1.3 en tag. Cuando sincronizamos en alta disponibilidad, el tiempo debe mantenerse, así que no olvide anotar la dirección NTP aquí. Escribamos nuestra dirección DNS y continuemos. Para realizar la sincronización aquí seleccionamos la interfaz de alta disponibilidad. Aquí necesitamos tener una conmutación por error Unicast de IGA Bailability e interfaz de administración. Si estas interfaces no están aquí, puede agregarlas aquí. Así, sigo diciendo siguiente. Continuemos eligiendo nuestra interfaz Mirroring de IGA Bailability. Haremos la configuración de par estándar aquí en el segundo dispositivo. Ahora terminemos nuestro proceso terminando y pasemos al segundo dispositivo. En el segundo dispositivo, hagamos clic en Ejecutar configs in Kigge Bailability Utility en la página principal. Continuemos dejando el método de conmutación por error en la red. Escribo la dirección IP flotante como 172.16.0.222. Debe ser la misma en ambos dispositivos. Lo dejo en Permitir predeterminado. Establezco las otras configuraciones. Cuando lo configuramos, continúo haciendo clic en Siguiente. Nuestra dirección de alta disponibilidad será 10.1.0.2. Seleccionamos nuestra interfaz como 1.3 en Tagd y decimos Agregar. También estableceremos la dirección IP flotante externa en la pestaña Red. Escribamos la dirección NTP aquí. Escribamos nuestra dirección DNS y continuemos. Selecciono interfaz de alta disponibilidad para la sincronización de configuración. Aquí hago clic a continuación sin hacer un cambio. Elijo Mirroring como alta disponibilidad. Pulsando sobre la configuración de par estándar introduciremos la información de nuestro primer dispositivo. En la sección Configuración de Discover, introduzcamos la información de nuestro primer dispositivo. Escribamos aquí la dirección IP de nuestro primer dispositivo. Si lo desea, puede escribir la dirección de administración o la dirección de alta disponibilidad. Anotamos el nombre de usuario y la contraseña en nuestro primer dispositivo. Hago clic en Recuperar información del dispositivo. Aquí, asignemos el certificado del dispositivo y asignemos un nombre al grupo de conmutación por error. Escribo Fileover Sync Group. Digo Agregar dispositivo. Aquí puedes ver que la sincronización está pendiente. También haremos los ajustes de sincronización en nuestra próxima lección. Ahora también establezcamos la dirección IP flotante en el lado externo yendo a Self-IP en la pestaña Red. Escribo 192-168-10-222 en su nombre. Escribamos nuestra dirección y máscara de subred. Seleccionemos Externo aquí y de forma predeterminada en la sección Bloqueo de puertos. Aquí también elijo Traffic Group 1 flotante. Aquí puede ver las direcciones IP de todas nuestras interfaces. También tenemos la configuración de ruta predeterminada para IPv6 e IPv4 en ruta predeterminada. Ahora vayamos a su primer dispositivo. Como no estamos sincronizando nuestra configuración en este momento, estamos viendo nuestro estado como cambio pendiente. Haremos que la configuración de sincronización en nuestra próxima lección. Adiós a verte en nuestra próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!